¡Muchas! Capitán, traigo noticias de la vanguardia. ¿De primera línea? No, del periódico. No puede ser. El 53% de los encuestados dice que vamos a perder la guerra. Dios mío, estamos perdidos. Que no cunda el pánico. No sabemos quién ha encargado esta encuesta. A ver si pone por aquí. No le dé más vueltas. Es una encuesta encargada por el Eurostat. ¡Joder, vamos a morir! No, tranquilos. También tengo el correo. A ver el correo. Que siempre son más optimistas. Por lo menos con el atleti. ¡Ajá! ¿Lo veis? El 56% dice que vamos a ganar la guerra. Muchachos, el país está con nosotros. Yo lo creo, capitán. El país ha sacado una encuesta sobre la guerra. Y dice... ¿Cree que la situación en el frente es mala o muy mala? Ve regular, sé buena. Pues a ver qué opina la gente. Porque a mí eso sí que me interesa. ¿Estamos locos o qué? La situación es pésima. Que estamos en guerra, joder. ¿Pero quién hace estas preguntas? A mí nunca nadie me ha preguntado nada. ¿A vosotros os han preguntado alguna vez? No, capitán. ¿Lo veis? Las encuestas no sirven para nada. No hagáis caso a las encuestas. Buenas tardes. Vengo del Eurostat. ¿Puedo hacerle unas preguntas? ¿Cree que Iyara debería haber aceptado la oferta del atleti o la de la real? ¿Pero qué coño? Voy a poner... No sabe, no contesta. No. 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 ¡Gracias!